He encontrado en tu amor La fe perdida Ahora tiene mi vida una razón No sé si fue el embrujo de tus ojos ¿Quién le dijo a mis lápidos? Róbale el corazón Yo sé que los mil besos que te he dado en la boca Se me fue el corazón Y dicen que es pecado Querer como te quiero Quizás tengas razón Pero que ha de importar Todo lo que me digas Si no te de olvidar Que si es pecado amarte Yo seguiré pecando Porque lo he de negar Te seguiré amando Te seguiré besando Aunque me vuelva loca Hasta que me devuelvas El corazón que empezó Yo te dejé en la boca Se me fue el corazón Quizás tengas razón Quizás tengas razón Te seguiré amando Te seguiré besando Aunque me vuelva loca Hasta que me devuelvas El corazón que empezó Yo te dejé en la boca El corazón que empezó Luis El corazón El corazón Gracias.